Paz de Cristo, hermanos, amigos. Esta tarde vamos a seguir con el estudio de cada lunes y pues hermana, salude y díganos de qué vamos a hablar el día de hoy. Amén. Primeramente, paz de Cristo, ¿verdad? A nuestros amados oyentes. Y le damos gracias a Dios, primeramente, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Y pues, pastor, estuvo muy bonito porque nuestros amados oyentes compartieron el estudio de la semana pasada. Oh, gloria a Dios. Y queremos ahora volverles a decir que compartan este estudio para que pueda llegar a una alma que esté padeciendo, ¿verdad? Un matrimonio. Un matrimonio que esté padeciendo, pastor. Y usted puso una meta en la semana pasada y yo decía con otro más que comparta, pero el pastor dijo que veinte, ¿verdad? Y sí, llegamos a la meta, pastor. Y ahora les vamos a decir que nos ayuden a compartirlo para que lleguemos a treinta, ¿verdad, pastor? No, mejor a cincuenta. ¡A cincuenta! ¡Gloria a Dios! El único propósito de nosotros, ¿cuál es, pastor? Que Dios reciba toda la honra y la gloria y pueda tocar un matrimonio. Ese es lo único que deseamos con todo el corazón, que pueda ser un matrimonio tocado por medio de este estudio, ¿verdad? Que pueda ser como una agüita fresca que ellos estén necesitando y que llegue esta agüita. Bueno, pastor, pues el matrimonio en Cristo se... Disfruta, pero sin Cristo se padece, hermano. Ahí está, ¿verdad? Bueno, pues ahora tenemos el fruto de la templanza. Es una virtud, la templanza en el matrimonio. Es el último, pastor. Bueno, fíjese, hermana, son nueve las virtudes. Hemos hablado de ocho en el matrimonio, la dinámica en el matrimonio, y hoy es la última, es la novena. Pero sin la templanza no se pueden lograr las otras virtudes. No, pastor. Fíjese que aunque es la última, es muy importante, pastor, porque sin esta no puede tener las otras virtudes. No, 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 porque es armonía, es equilibrio interior dentro de la persona. Si no hay ese equilibrio, no hay esa armonía, no puede lograr lo demás. ¿Verdad que sí? Entonces, es muy importante la templanza en el matrimonio. Amén. Viene del latín templati, que quiere decir templado, como en el tiempo, un tiempo templado. Amén. Templado quiere decir que un día templado no está ni caliente, ni está frío. Está a medias. Agradable. Agradable. Entonces, la templanza es muy importante, es equilibrio, como le digo, y esa armonía en la persona, en el matrimonio. Amén. Para poder lidiar con las situaciones que se presentan en cada día. Amén. Fíjese, pastor, lo que nos dice Gálatas 5, 22 al 23, que fue nuestra escritura clave en todos estos estudios, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza. Amén. Y contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Amén. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a este jovencito simpático, porque él nos mira de la bella ciudad de Guatemala. Oh, wow. Él mira los estudios. Él se llama Marvin José Álvarez. Y tiene otro apellido, pero no lo puedo decir muy bien. Es mejor que no lo mencione. Pero Marvin, José, te mandamos un saludo de mi esposa y yo de aquí de Livermore, California. Y te agradecemos mucho que siempre te miro, que mandas un like y te conectas. Dios te bendiga. Y si estás casado, Dios bendiga tu matrimonio, Dios bendiga tu vida. Amén. Más Dios lo bendiga, ¿verdad? Sí. Amén, pastor. Qué bonito. Sí, amén. Bueno, hermana, este, pero deme la definición de la templanza. Bueno, vamos a mirar la definición. La templanza está relacionada con la sobriedad o moderación de carácter, pastor. Qué bonito. Sí. Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada. Sí. Era lo que estaba usted comentando. Ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Hay una buena templanza, un equilibrio. Un equilibrio. Una armonía y puede. Fíjese que he escuchado yo que la persona, el carácter de la persona se conoce o cómo es la persona se conoce cuando hay una situación difícil. ¿Cómo va a reaccionar? Esa es su verdadera personalidad, de ese hombre o esa mujer. Cuando hay tensión, cuando hay un problema, ¿cómo va a reaccionar? Pero la templanza nos ayuda a ese equilibrio. Amén. Pero, pastor, sin el Espíritu Santo el hombre es imposible porque el hombre siempre atiende a hacer lo malo. Pero el Espíritu Santo, cuando Dios llega a nuestras vidas y nos toca por medio de su Espíritu Santo y nos cambia a un nuevo hombre, esa virtud sale de nosotros. Solamente se puede adquirir por medio del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí, pastor? Y fíjese, hermano, hablando del Espíritu Santo, algunos preguntan, pero ¿cómo puedo ser digno de recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo tener yo el Espíritu Santo de parte de Dios? Y estábamos platicando este martes de ello y el hermano Rey, que es un muy buen maestro, dijo, nadie es digno, porque nadie somos dignos. No. Pero el Señor pone muchos ejemplos en la Biblia y uno de los ejemplos es de que llega una viuda de continuo a un juez injusto y este juez injusto no teme a Dios ni respeta al hombre. Pero llega de continuo a esta viuda pidiéndole que le haga justicia de su adversario. Y él dice para sus adentros, para sí mismo, se habla a sí mismo y dice, yo no temo a Dios ni respeto a hombre, pero ¿para qué esta no me come la paciencia? Yo le voy a hacer justicia de su adversario. Dice así también, tu Padre Celestial te da el Espíritu Santo si tú se lo pides. Entonces, hay que pedírselo a Dios, séllame, lléname, Señor, con tu espíritu, porque es un regalo de Dios, pero hay que pedirlo, hay que pedirlo, es promesa. Amén. Sí, y solamente a través del Espíritu Santo se puede lograr ese fruto de la templanza. Ajá, porque es muy importante el equilibrio y la armonía en lo interior de la persona. Sí, 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 porque nos ayuda a controlar nuestras emociones y cuando estamos pasando por la pareja por tiempos difíciles o dificultades, atiende a echarse la culpa el uno al otro, por tu culpa. Si no hayas sido esto, si no hayas hecho esto, pero todo fue por tu culpa. Pero lo bonito del fruto de la templanza es que hace el equilibrio de decir, ¿sabes qué? Fallamos, no importa, vamos a aprender y seguimos adelante. Adelante, ya. ¿Verdad, Pastor? Hay un equilibrio. Sí, porque nadie es perfecto, hermana. Ningún matrimonio es perfecto, ni ninguna persona es perfecta, entonces siempre va a haber situaciones, siempre va a haber problemas. Pero la templanza es lo que nos ayuda a tener ese autocontrol. Qué bonito. Es un autocontrol. Amén, amén, amén. Todos queremos tener esa virtud. Pero fíjese, hermana, todos queremos tenerla, pero no es algo que se puede comprar, por ejemplo, en la farmacia o en la fertería, es una virtud del Espíritu. Del Espíritu. Hay que ser llenos del Espíritu. Sí. ¿Sabe por qué, Pastor? Porque si usted se fija que la lengua es un miembro tan pequeño, pero que puede encender grandes bosques, y el único que puede controlar la lengua del ser humano es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando el Espíritu viene, nos sujeta totalmente y nos da las virtudes, ¿verdad? Esas virtudes. Que son tan bonitas. Sí. Fíjese, hermana, como la templanza nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, aún en comer. Tenemos que ser templados en comer. ¡Guau! Porque si no tenemos esa armonía, ese control, come, come uno y no sacia el apetito. En el matrimonio es muy importante la templanza. Y podemos hablar también de otras áreas. En el matrimonio, la templanza es muy importante, muy importante. Por eso le digo, no se pueden alcanzar las otras virtudes, no están completas, si la persona no tiene esa otra virtud, la última, que es la templanza. ¡Guau! Pastor, y aún en la intimidad. Eso le, no quería mencionarlo, pero ya que lo mencionó, pues vamos, vamos entrándole. ¡Guau! ¡Guau! No, sí, es que también en la sexualidad es muy importante la templanza. A ver. Sí. No se me ponga roja, hermana. Ok. Bueno, dele, dele. Adelante. Ok. A pesar de que la templanza es la última característica del fruto del espíritu, que Pablo menciona en Gálatas, Pastor, ¿se puede decir que es la más importante porque mantiene unidas todas las otras virtudes? Es lo que estamos hablando. Uh-huh. Mantiene unidas las demás ocho virtudes porque son ocho, más la templanza es la novena. O sea, el racimito lo mantiene unido la templanza. A pesar de que es la última, ¿verdad, Pastor? Es la última, pero es lo que mantiene. Sostiene a las demás. Las demás, ¿verdad? Unidas, amén. ¡Qué bonito! Bueno, Pastor, pues sin la templanza, las sobras de la carne no podrían ser derribadas y sin derrotar la carne no podremos cultivar las otras virtudes. Exactamente, exactamente, porque mire, hablando de, de la, pues de la sexualidad, ¿verdad? La sexualidad en el matrimonio es un regalo de parte de Dios. Dios nos lo dio para disfrutarlo en el matrimonio. Es un regalo muy bonito. So, es muy importante que las parejas tengamos intimidad. Y este, pero es, por ejemplo, ahorita vamos a ver el caso de José, de José el soñador. Y cuando lleguemos ahí, mejor hablamos poquito de esto, porque se necesita la virtud en todos los días, tanto en la mujer como en el hombre, la virtud de la templanza, porque se presentan situaciones. Claro. Y nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo y nos da esa virtud. Si no, si no tuviéramos el, ese don del Espíritu, entonces, nuestra vida sería muy diferente. Mucho, muy diferente. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha ordenado nuestra vida. Guau, qué bonito, Pastor, gloria a Dios. Y fíjese lo que nos dice Galatas 5.1. ¿Lo leo o lo leo? Léalo, hermano. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahí está, bien. Que Dios nos ha hecho libres y nos ha dado esas virtudes hermosas que vienen siendo los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Ajá. ¿Verdad, Pastor? Y que ahora estamos enfatizando qué tan importante es la templanza en el matrimonio. Para poderlo disfrutar. Sí, amén. Decía, hay más paz, hay más armonía. Cuando hay templanza en el lugar, hay más armonía. De otra manera, hermana, las cacerolas van a estar volando y todo, ¿verdad? Pero, este, lo que debemos entender, hermanos, como cristianos, miren, la salvación Dios nos la da instantánea. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio, alguien va a venir y nos va a hablar de Cristo. Ese es el Evangelio, que Cristo murió por nosotros y que Él derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, que venció la muerte, venció al pecado y todo. Entonces, ese es el Evangelio. Nosotros escuchamos, alguien viene con el Evangelio y nos lo da. Y nosotros tenemos que extender la mano para poder tomar el Evangelio. Ok, entonces, una vez que nosotros aceptamos el Evangelio y luego aceptamos el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el plan de salvación. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, luego ya Dios nos da ese don con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ok, entonces, hermana, es automáticamente la salvación. Pero ahora hay un crecimiento, la santificación, todos los días, todos los días nos vamos santificando. Entre más tenemos de Cristo, más vamos creciendo, creciendo. Acuérdese a un niño. Un niño está bebé, pero se va desarrollando conforme va pasando el tiempo. Así también tiene que ser la vida de un cristiano. Tiene que haber un crecimiento. Y entonces vienen todas estas virtudes. Amén. El amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, hasta que llegamos también a la templanza. Amén. Tengo una pregunta para usted, Pastor. Y estos hermosos regalos de Dios para nosotros, ¿nada más es para nosotros o alcanza todo el mundo? Bueno, alcanza todo el mundo, pero hay que ser lleno del Espíritu Santo. Mire, hay ocasiones... ¿Cómo va usted a ser lleno del Espíritu Santo? Cuando usted conoce del Evangelio, porque entonces Dios comienza a tratar con usted por medio de la palabra. Amén. Entonces, una vez que usted es lleno del Espíritu Santo, entonces usted recibe estas virtudes que son el fruto del Espíritu. Pero es para todos. Pero tiene que creer. Amén. Tiene que aceptarlo. Amén. Si no cree y no acepta, pues usted mismo está cerrando la puerta. Pero es para todo, a todo aquel que cree. Amén. Y es lo que Dios quiere para esta humanidad, Pastor. Él quiere que vivamos un matrimonio con felicidad, un matrimonio con éxito. Sí se puede. Un matrimonio que tenga todas estas virtudes dentro del matrimonio, dentro de su corazón, ¿verdad? De los cónyuges. No es que va a estar adentro de la casa, no. Va a estar adentro del corazón de los cónyuges para poder vivir una vida plena de felicidad. Sí, amén. Y sí se puede. Con Cristo todo se puede. ¿Verdad que sí? Sí. Y es para todo aquel que cree, ¿verdad? Ahora, hermanos, hermanita, como les digo, no hay matrimonios perfectos. No. Siempre se lucha. Siempre vamos a luchar. Porque al mismo apóstol Pablo, él decía que, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siempre traemos el viejo hombre. Está viciado con tantas cosas que le gustan a él, pero el espíritu, como dijo aquí, nos da esa libertad. Amén. Vencemos, las sobras de la carne las vencemos por medio del espíritu. Nosotros no podemos, pero Cristo en nosotros, como dijo usted, Cristo está en nosotros, su espíritu está en nosotros. Entonces viene todo esto virtud. Y si podemos. Si se puede. Con Cristo todo lo puedo, ¿verdad, pastor? Pues, no estamos aquí a ver si podemos. ¿Por qué podemos? Estamos porque Cristo puede. No, nosotros no podemos, pero Cristo sí puede. Amén. Ok, pastor. Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada. Volvemos a lo mismo. Amen. Equilibrio y armonía. Y armonía, sí. Porque a veces, como usted dice, gritos y cacerolazos y todo, ¿verdad, pastor? Pero cuando viene este fruto de la templanza a reinar a nuestras vidas, ya no hay cacerolazos, no hay gritos, hay amor, hay paz, hay control, hay dominio propio. Todas estas virtudes son muy importantes en el matrimonio. Bueno, déjeme, 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 no le quiero contradecir, hermana, pero déjeme, le digo un ejemplo nada más. Ajá. A veces sí sale el viejo hombre. Sí, claro. Pero ¿sabe lo que hace uno? Se va de rodillas y le pide perdón a Dios. Porque ahora el Espíritu Santo le redargulle o le dice, hiciste mal, actuaste mal. Y entonces usted, su orgullo ya no está fuerte. Ahora el Espíritu gobierna su persona. Y entonces usted, cuando comete un error de eso, es porque como volvemos a lo mismo, sale el chocolate. Pero uno va delante de Dios y le dice, perdóname, Señor. Se siente uno mal. A ver. Perdón. La persona que refleja templanza, ante cualquier tentación, mantiene su postura como sus pensamientos. ¿Verdad, Pastor? Sí, sí. Es que está coordinado el cerebro con la templanza. Pues sí, porque acuérdese que los hombres son visuales, Pastor. Ajá. Y si los hombres son visuales, también tienen que sujetar la mirada a veces. Sí, exactamente. Porque tampoco se tienen que volar tanto así, Pastor. Y mucho menos cuando ande con su esposa. Bueno, es que el taquito de ojo es malo, es malo. Pero está rico, ¿verdad? No, el Señor dijo que es malo el taquito de ojo. Dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es que vente estuerto al reino de los cielos y no todo entero al infierno. Sí, pero ahí entra la templanza, ser templado. No, y tener ese respeto, Pastor, cuando su esposa ande con usted, ¿verdad? Este, dale su respeto, como lo que es la madre de sus hijos o su compañera. La reina. Que usted escogió, ¿verdad? Entonces sí, dale su respeto. De, porque hay personas, yo he mirado, Pastor, que hay varones que hasta se les tuerce el cuello. Ay, Señor. Sí. Hermanita, una pregunta. No, a lo mejor no, porque yo no he mirado así. Pero las hermanas también se les tuerce el cuello, hermana. Lo que pasa, Pastor, es que las mujeres no somos visuales. Oh, ok, ok. O discretas también. Son más discretas. No, no son visuales, no son visuales. Vamos a decir que no son visuales. Sí, como Dios nos hizo diferentes a los hombres. Los hombres son visuales, automáticamente así son diseñados. Eso sí, es cierto. Con la atracción al sexo opuesto, siempre. Bien. Y la mujer no, la mujer tiene otras áreas ella. Sí, sí. Pero no tanto se va a la vista. Ok. ¿Verdad? Es más emocional, ¿verdad? Sí. Detallista. Ándele, la mujer siempre llora por todo, si no le abre la puerta del carro, por cositas así. De todo llora, ¿verdad? Ok. Ok, Pastor. Mire, la historia de José y Potifar, es una historia muy bonita. José, podemos mirar que era un hombre templado, José, y siempre esperaba en Dios. Y este, pero miramos en el Génesis la historia de José y dice que era oficial de, Potifar era un oficial de faraón y capitán de la guardia y varón egipcio. Era un egipto. Ok. Un egipcio, perdón. Dice, Potifar era el amo de José porque José fue comprado a unos ismaelitas. Por tanto, Jehová estaba con José, así dice la palabra de Dios, pero Jehová estaba con José. Amén. Dice, Potifar fue grandemente prosperado por Dios porque José era el mayordomo de todo lo que él tenía. Es verdad. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y era José de hermoso semblante y bella apariencia. La Biblia nos dice que era guapo. Estaba carita el varón. Entonces, eso también se necesita templanza. Amén. Porque vamos a mirar lo que le pasó en Génesis 39, 7 al 8. Ok. Puedes decirnos, hermana. Génesis 39, 7 y 8. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Que dijo la mujer, duerme conmigo. Él era atractivo. Entonces, si era un hombre que hacía sus quehaceres, aún de una manera lo cumplía con todo. Y como Dios estaba con él, empezó a prosperar. Entonces, esto llamó la atención de la mujer. Pero que él le dijo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Dice, esta historia podemos mirar la postura de José porque la templanza nos ayuda a reaccionar sabiamente ante cualquier situación. Sí, especialmente, pastor, porque el egipcio lo había puesto por mayordomo de todo lo que él tenía, ¿verdad? Toda su casa. Entonces, le confió su casa, prácticamente le confió todo. Sí. Pero si se fija que a lo que hizo José, que tenía templanza y control de sus emociones. Porque cuando vino la tentación, él supo, ¿verdad? Cómo contestarle a la mujer. Dijo, no. Sí. Dijo, todo me ha dado esa confianza y me lo ha entregado todo. Pero a ti no. Pero se fija que el diablo le tiró una trampa, el diablo. Y él, como era un hombre templado que tenía armonía en su persona, entonces él no dijo, ah, qué oportunidad aquí. Él lo miró como lo que era. Era una trampa del enemigo para destruirlo porque su amo le había dado toda la confianza y él rápido pensó, ok, si yo traiciono a mi amo de esta manera, toda la confianza que él tiene conmigo se va a perder en un momento. Entonces él fue un hombre que supo controlar sus emociones. Y se tiene que tener cuidado, ¿verdad? Para nuestros amados oyentes, de las dos maneras, tanto el hombre como la mujer. Porque sí viene, sí viene. El diablo siempre viene a tentar a la pareja, a ver cuál de los dos puede caer en tentación, ¿verdad? Sí. Entonces sí se tiene que tener cuidado pedirle a Dios por esta virtud tan hermosa para que siempre haga ese respeto mutuo en el matrimonio. Porque cualquiera de los dos que falle ya no es la misma. No, ya no. O simplemente una acusación, que me acusen a mí de que molesté a una mujer, ya no es la misma. No. Y fíjese, hermana, sí me gusta hablar de esto, le voy a decir por qué. Porque puedo decir yo, oh, no, yo no, no, hoy no. Pero muchos grandes han caído, muchos grandes son. Hay que estar conscientes y saber. Y agarrarnos. Agarrarnos de Dios. Agarrarnos de Dios. Tener cuidado con todo esto, ¿verdad? Porque sí, no nomás destruye a su relación, destruye toda la familia. La familia. Agarrarnos todo. ¿Por qué? Porque es quebrado el pacto. Una vez que se quebra el pacto, es como cuando tú pierdes un ser querido. Cuando tú pierdes un ser querido, le duele a la persona hasta el alma. Porque perdiste un ser querido. Y el perder la confianza es como perder un ser querido, porque ya no se vuelve a agarrar para atrás. Y aunque trates que me perdone, que me perdone, ya no es la misma. No, ya no es igual. Siempre va a estar eso ahí. Sí. Y siempre va a ocasionar problemas. Es mejor, así como lo hizo José Pastor. O yo. Bueno, mire, hermano. La persona que tiene templanza goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar todo su cuerpo. Pero, ¿cómo se consigue la templanza, hermana? Se consigue cuando nos dejamos llevar. Cuando no. Perdón, cuando no nos dejamos llevar por lo primero que se nos pasa por la cabeza. Amén. Así despertamos la vía superior, activamos las zonas prefrontales de nuestro cerebro y comenzamos a entrenar la templanza. Bueno, aquí está usted hablando de biología, hermana, y tenemos que explicar poquito eso. Por favor, Pastor. Hay que explíquemelo, por favor, para entenderlo. Bueno, las vías superiores hay, el sistema nervioso de nosotros consiste de dos, que viene siendo el central y el periférico. El central es el cerebro con toda su espina donde corren todos los nervios. Y el periférico son los que se distribuyen a través de su cuerpo. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando usted agarra algo caliente, ya sea la plancha caliente, lo que hace los nervios de su piel, los nervios de su piel mandan un mensaje al cerebro. Y el cerebro rápido manda también un mensaje a los músculos de su mano para que quiten la mano. Pero eso pasa... Por el peligro. Bueno, porque está caliente. Por eso, así es como dice usted, las vías superiores son las que mandan el mensaje. De la misma manera, ¿sabe lo que le pasó a José? Su cerebro captó el peligro y mandó una señal a su cerebro y pudo huir de ahí. No se estuvo y cometió el acto. Porque cuando la templanza tiene que ver con la biología, con el toro, todo tiene que ver con el cerebro. Amén. Entonces, él activó la templanza porque miró el peligro y luego meditó y dijo, salgo de aquí, salgo volando. Corriendo. 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 Fíjese, pastor. Y con el rey David pasó todo lo contrario. Todo lo contrario, exactamente. Exactamente. Él no tenía esta virtud de la templanza. Bueno, el diablo le tiró la trampa y él cayó en la trampa. Por eso hay que estar siempre conscientes. Pero fíjese, hermana, también. Tenemos al rey Acap. Oh, también. El rey Acap, este rey, hermano, era malo y se casó con una mujer muy mala. Y él tenía una viña, perdón, tenía su palacio. Amén. Y pegado a su palacio estaba la viña de Nabot en Jezreel. Entonces, él le dijo a Nabot, véndeme tu viña. Te pago el dinero de tu viña o te doy otra mejor. Pero Nabot dijo, me libre, Jehová, de venderte yo la viña que heredé de mis padres. No te la vendo ni que por otra mejor. Siempre el diablo le dice que le va a dar algo mejor, pero es una mentira. Esa es una mentira. Es una mentira. Entonces, ya se puso como un niño a llorar y triste. Ni quería comer siquiera. Y llegó Jezreel y le dijo, ¿qué tienes, papi? Dijo, le quiero comprar la viña a Nabot y no me la quiere vender. Dijo, tú eres el rey. Tú eres el rey de Israel. Entonces, esta mujer, como era muy mala, fue y planeó cómo matar a Nabot. Y ya le trajo unos testigos falsos y lo pusieron delante del pueblo que había blasfemado contra Jehová y contra el rey. Y lo apedrearon y lo mataron. Y le dijo, ahora sí, come y bebe porque ya la viña ya es tuya. Entonces, Elías, el profeta, Dios lo mandó y le dijo, ve, dile que donde lambió la sangre los perros, ahí también van a lamber su sangre y los perros se van a comer a su mujer también. ¡Guau! Y por esa maldad que hicieron. Ya. Pero este hombre no tenía templanza, no tenía templanza, se dejaba llevar por sus emociones. Es muy importante la templanza. La templanza controla y armoniza a nuestra persona. Nuestras emociones. Nuestras emociones. Pero, ¿cómo se puede adquirir? Por medio del Espíritu Santo. Es la única manera, es una virtud del Espíritu. Amén, pastor. Qué bonito. Y es más bonito cuando se la pedimos a Dios para evitar todo esto, ¿verdad, pastor? Pastor, este, porque el rey David sufrió mucho después las consecuencias, pastor, ¿verdad? De todo lo que había pasado. Sí. Por eso es muy importante tener esta virtud. Bueno, pastor, ¿se puede fortalecer si utilizamos mecanismos que nos ayuden a parar, a reflexionar y a tomar distancia? Sí, amén, sí. ¿Verdad? Sí. Se puede parar. Uno da la sabiduría a Dios para poder parar, a reflexionar y tomar distancia. A ciertas situaciones que ustedes miren que no están bien y que vienen a nuestras vidas, porque a veces, pastor, es muy fácil poner atención a otras mujeres que no son sus esposas que a sus esposas. Es que siempre el diablo pinta el pasto más verde con el vecino. Y así yo he mirado varias veces, hermano, miren, el hombre tiene un bistec en casa, todo muy bien, y se queda con pellejos, porque estaba más bonita su esposa, más clase, más todo, más espiritual, pero siempre le digo, el diablo le pinta el pasto verde del vecino. No, todo el tiempo. Ay, no. So, Dios nos ha dado lo mejor, nuestra compañera, nuestra esposa es lo mejor. Y es lo que queremos llegar con este mensaje hasta sus hogares y a los hogares de muchas personas, que nosotros estamos a favor del matrimonio. Queremos matrimonios, que Dios bendiga a matrimonios exitosos, saludables. Y, pastor, si usted me da permiso, otra vez quiero anunciar a nuestros amados oyentes que, por favor, compartan el video que el pastor ahora dijo, ¿verdad, pastor? Que le gustaría que el treinta lo compartieran. Nos ayudaron mucho a compartirlo la semana pasada. Cincuenta. Oh, cincuenta. Gloria a Dios, pues tiene mucha fe nuestro pastor porque sí alcanzó los veintiuno la semana pasada y ahora él está diciendo que cincuenta lo compartan y por favor compartan este estudio para que llegue a esas personitas que están padeciendo y que no queremos que haya separaciones. Entonces, queremos, al contrario, que haya amor en el matrimonio, ¿verdad, pastor? Que se acabe la luna, pero que continúe la miel. Bueno, mire, hermano, ahora que fue mi hermana Chuyita para México. Sí. Ella me dijo, oye, me dijeron mis primas, Gloria, Gloria, en particular Gloria, mi prima Pacheco, dice que está viendo tus videos de tuyos y de Pati. Entonces, Gloria, si estás mirando. Si estás mirando, comparte, por favor, prima. Y también ven, visítanos aquí a California para llevarte a que conozcas San Francisco. Y también me dijo que la maestra Chela. ¡Wow! Fue mi maestra de inglés en la secundaria. ¡Wow, pastor! Y su esposo, el profe Jorge, fue mi maestro que siempre lo recuerdo toda la vida. Porque siempre hay un maestro que deja una huella por lo que recibió de él. ¡Amen! Y él siempre enseñó con pasión, con dedicación, con preparación. Y él nos enseñó ciencias sociales. Nos tomó desde quinto de la primaria y él abrió la secundaria en el pueblo. Son los, desde quinto, sexto y los tres años de la secundaria. Y siempre lo recuerdo como mi mejor maestro que dejó una marca de mí. Entonces, me dijo mi hermana Chuyeta que estaban mirando los videos. Bueno, no dijo del profe, pero sí hijo de la maestra. ¡Oh, qué bonito! Y también, vengan y visítenos. Bueno. Llámenos, llámenos. Pues yo creo que... Pero compartan el, perdón, pero compartan el video. ¡Amen! Pero yo creo que se ha de sentir muy orgulloso de usted, pastor, porque lo hizo un muy buen trabajo con usted. Bueno, este, fui muy travieso en mis juventudes, pero gracias a Dios que ya no soy así. Gracias a Dios. Pero el Espíritu Santo lo cambió, pastor. Sí, amén. Era como un caballito bronco. Era como el caballito que hablamos la otra semana. Mira, hermana, ¿cómo dice aquí? ¿Proverbios? Sí, veinticinco, veintisiete. A ver, léanlo. Capítulo veinticinco de Proverbios, versos veintisiete y veintiocho. Comer mucha miel no es bueno. Ok. ¿Ok? Ni buscar la propia, ni buscar la propia gloria es gloria. ¡Wow! ¿Ok? Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, cuyo espíritu no es templado. ¡Oh, wow! Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¡Oh, wow! ¿Qué quiere decir? Que el hombre no es templado. ¡Wow! Pastor, entonces, la fuerza del hombre no tiene que ver nada. ¡Oh, no! No, no, no. Porque puede haber un hombre fuertísimo, grandote como Goliat, pero si no es templado, no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. ¿Verdad? Fíjese, me llevó la historia a Sansón. ¿O de veras? Ahorita que lo estaba leyendo. ¡Oh, man! Porque Sansón fue un hombre muy fuerte, pero no tuvo templanza. No, ya. ¿Verdad que sí? No pudo. Entonces, cuando él se llegó a una mujer, que dice ramera, y después se enamoró de ella, y por ocasi, pues por ella fue que él fue martirizado tanto. Pero no se pudo contener. Entonces, la fuerza no tiene que ver nada, ¿verdad, Pastor? Ni lo grande, ni lo... No, el Espíritu de Dios es lo que hace grande a la persona. ¡Wow! ¡Qué bonito, Pastor! ¿Pero qué dice Proverbios 16.32, hermano? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Ve? ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Qué bonita es la palabra de Dios, Pastor! ¡Wow! ¿Cómo practicar el valor de la templanza en casa, Pastor? A ver, dígame el primero. Ok. Ayúdense en reconocer sus sentimientos y a reflexionar en las razones por las cuales se sienten así. Ok. Como dice también Pablo, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, cuando venga una situación, un problema en el matrimonio, pues hay que solucionarlo ese día. Amén, Pastor. Y dormirse no con el problema, sino que ya en armonía. Y mañana pues va a venir otro problema, pero hay que solucionarlo. Amén. Y así de esa manera, como dice, ayúdense en reconocer sus sentimientos y a reflexionar en las razones por las cuales se sienten así. Y Pastor, cuando ya se mire la pelea muy acalorada, tratar uno de los dos, salirse, hasta que se controle todo. Porque si trata de ponerle leña a donde ya hay un fuego, ¿qué va a pasar? Pues se va a hacer más grande. Se va a hacer más grande la llamarada, ¿verdad? Entonces es muy recomendado, dice Proverbios de esta manera, pero es muy recomendado que salga, tome el aire, se relaje y reflexione bien en lo que está pasando, en la situación. Porque a veces, Pastor, ni es tan grande el problema. No, no es tan grande, pero el orgullo, a veces el orgullo nos hace hacer el problema grande, porque todo está, cuando uno se humilla, hermana, se compone todo. ¿Verdad que sí? Aún el juicio de Dios es quitado en la humillación, la humillación, el bronce, por eso hay que entrar al altar de bronce, donde ahí se entrega uno a Cristo, pero en la humillación es quitado el juicio. Pero las dificultades, los problemitas son buenos, son buenos porque las reconciliaciones son muy ricas. Y fíjese, Pastor, que a nosotros nos ha pasado que a veces hemos estado en desacuerdo en ciertas cosas, pero ya cuando lo hablamos, usted me dice, ¿por eso te enojas? ¿Por esa cosa nomás estabas enojada? Y yo, sí, pues sí es algo grande. No, yo me compongo, usted me dice, yo me compongo, no hay problema. Y cosas sencillitas, pero a veces nosotros pues la hacemos grande. Pero sí es necesario a veces porque mejora uno. En los problemas, en las situaciones, lo hacen mejorar a uno. Sí. Y está bien, pero hay que solucionarlo al mismo día. Y sabe que es muy importante, Pastor, poner en balanza el enojo. Pues sí. No poner el enojo al grado de ofender a la persona que amas. Porque una vez que se usen palabras groseras y ofensivas, es muy difícil, Pastor. La mujer, créame, que la mujer guarda mucho resentimiento en el corazón. Y se acuerda de cosas que pasaron hace seis meses, hace seis años, hace veinte años. Así es la mujer, guarda mucho resentimiento, ¿verdad? Y por eso es muy, muy importante que pongan en balanza el enojo. Si realmente vale la pena enojarse, por eso que no era tan grande. ¿Verdad? Sí, vale la pena. Entonces, sí, tener cuidado en las cosas ofensivas. Porque a estas personas, Pastor, que son dañadas de esta manera, es bien difícil salir de allí. Porque después caen en depresión y ansiedad. ¿Cómo? Sí, cuando son lastimadas por medio del enojo. Porque el enojo ciega a la persona y dice palabras que no siente. Bueno, sí. Y que realmente no lo está sintiendo, ¿verdad, Pastor? Hablen del problema sin titubiar. Eso es muy importante. Siempre que para solucionar un problema, tienen que mirarse a los ojos y con esa libertad. No, tiene que... Es que es serio. O sea, hay que tratarlo con seriedad. Pues sí, Pastor, yo a veces le quiero hablar a usted con seriedad y usted me dice que qué chula y sabe cuánto. Bueno, pero no les diga para qué. O sí, mejor hágalo así. Mejor hágalo así también, porque a mí me funciona mucho. Entonces... Y ya no me puedo enojar. Ok. Háganlo mejor así. Yo les quería decir que lo tomaran en serio, pero es mejor así. Sí. Ok, Pastor. Para que una persona pueda reflejar templanza, tiene que haber comunicación con Dios por medio de la oración. La oración es un medio, es un regalo también que Dios nos ha dado, hermana, que es muy poderosa. Ya. La oración es la respuesta a todas las cosas. Amén. Y la oración no siempre le va a responder su respuesta inmediatamente, pero usted espere, confíe en Dios, y va a ver que Dios le va a dar una respuesta. Amén. Amén, Pastor. Qué bonito. Fíjese lo que nos dice Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Líbranos, Cristo de la gloria. A mí me ha gustado mucho mirar los documentales de la selva, de los animales, hermana, y los leones, el leopardo. El leopardo es un animal muy violento, muy ágil. Es muy bueno para cazar el leopardo, aún ataca mucho a las personas. Pero me he fijado que el león, él busca siempre al más flaco, al más débil, al enfermo. Él ya sabe. Cuando espanta a la manada, siempre se va a quedar atrás el más débil, o el que está enfermo. Y por eso dice aquí Pedro, que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devora. Y va a devorar al que se descuida. Al más débil. Al más débil, al enfermo. Hay que estar velando siempre. Hay que ser llenos del espíritu. Y sabe, pastor, no dejar entrar malos pensamientos, porque era lo que decíamos en el estudio. Una vez que dejan entrar malos pensamientos, de allí se agarra. Porque se empieza a debilitar espiritualmente la persona. Entonces es cuando entra el diablo y puede hacer caer a la persona. Y a veces se llama paranoia. A veces pensamos que alguien nos quiere hacer daño, que nos persiguen este y lo otro. Pero no, confiar en Dios siempre. Confiar en Dios para no estar mirando cosas que no son. No tener la paranoia. Siempre es confiar en Dios y agarrarse de Dios. Amén. Y por último, pastor, mire lo que nos dice Santiago 1.19. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Sí se vale. Se vale, ¿verdad, pastor? Cuando su esposita le dice que qué guapo, que qué chulo. Pues yo me glorío en eso y me exalto todo como... Me la creo. No, pero no, no. Sí, qué bonito. Es bueno. Es bueno tener una buena dinámica en el matrimonio porque de eso se trata. Dios nos unió para disfrutarnos, para gozarnos como matrimonio y pues hay que aprovechar. Dios me la dio a usted y es mía, entonces no peco, no hago mal. No, pastor, es bíblico, ya no me pertenezco yo, mi cuerpo es de usted y usted, su cuerpo suyo es mío. Así dice la palabra. Así dice la palabra. ¿Verdad? Entonces ya no nos pertenecemos uno al otro, sino que yo, su cuerpo me pertenece y yo le pertenezco, ¿verdad? Y pues, pastor, qué bonito estudio, hemos llegado a finalizar ya el estudio, se nos fue rápido. Hemos terminado el fruto del espíritu con estas nueve virtudes y pues, hermanos, nuestro deseo es que Dios los bendiga mucho. Ay, no. Y que traten de compartir estos estudios y este estudio, ¿verdad? Que esta virtud está preciosa. Entonces, acuérdense que el pastor tiene mucha fe y ahora dice que cincuenta que compartan este estudio, ¿verdad? Y queremos expandir la palabra de Dios para que podamos evangelizar por este medio. Y, pastor, bueno, pues el matrimonio en Cristo. Se disfruta. Pero sin Cristo. Se padece. Yeah. Hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga mucho. Amen.